Recuerde, gracias a ustedes, Coca-Cola, lactosa, decida lactosa, primer premio, 100 dólares y un tapo de gas, gracias a Cera Gas, tenemos segundo premio, 75 dólares y el tercer premio, 50 dólares. Aquí en el concurso de copelones de Lumpusa. Bueno señores, llorando, recuérdelo, Día Internacional de la Pupusa, acá en Colocuita, Puntos Adorno, Buena Vista, Roberto de Guilla, 10 más. ¿Qué tal, Juanpa? 10 más, ¿verdad? A comer, a comer, a comer. Recuerde, las reglas, no tienen que botar la pupusa al lado de la mesa. A comerse más tenis. Todo eso, gracias a lactosa, Pepsi, Coca-Cola, Puntos Adorno, Buena Vista. ¡Gracias!